Ahí estaba entonces el trabajo que más temprano nos preparó Álvaro Espinosa. Y en otros temas con encuentros de gran nivel y muchos goles se desarrolló en canchas de Huracán de Yelleo la segunda fecha de la Liga de Futbolito de San Antonio. Humberto Suazo fue una de las figuras de la jornada al anotar tres goles para su equipo, los Chunga Boys. Las precipitaciones no fueron impedimento para realizarse la segunda fecha de la Liga Futbolito San Antonio en canchas de Huracán, la cual como es la constante trajo infartantes partidos, muchos goles y un importante número de espectadores. Nuevamente destacó la presencia del ex Colo Colo y la selección nacional Humberto Chupete Suazo quien en esta oportunidad celebró en tres ocasiones para ayudar a su equipo, los Chunga Boys, a conseguir su segundo triunfo consecutivo. Los resultados más importantes de esta segunda jornada fueron en el grupo A, Vista Hermosa 7, Lubri Centro Barrancas 4, Old Soccer 5, Cono Sin Lluvia 2, Favoritos de Charlie Patrick 6, Macutos Anticapitalistas 4, y el único empate de la jornada lo protagonizaron Dream Team y Espermato Soccer al igualar a cuatro tantos. Por su parte en el grupo B, Arponeros protagonizó la goleada de la fecha al derrotar 11 goles a 4 a Miguel Epes, Sin Miedo venció 8 goles a 1 a Villa Italia, y Chunga Boys, de la mano de Suazo, ganó por 7 a 6 a los Balas Fútbol Club. La tabla de goleadores quedó encabezada por José Villavicencio de Arponeros con 8 conquistas, seguido por Felipe Meléndez de Sin Miedo con 5 tantos y Humberto Suazo con 4 dianas. Torneo que proseguirá el próximo sábado 22 de abril en canchas de huracán y espera seguir deleitando a los fanáticos del balompié, con encuentros de calidad, muchos goles y una impecable organización.